El fichaje de Lautaro Martínez por el Barcelona acaba de dar un giro radical, y es que según afirma en Italia Sport Mediaset, el Inter habría llegado a un acuerdo por el argentino con el Real Madrid. Sí, con el Real Madrid, un acuerdo que el citado medio cifra en 118 millones de dólares, que es la cantidad que el club blanco habría puesto sobre la mesa por el delantero argentino. Un Lautaro que también se habría entendido ya con el Real Madrid, donde se habla que ganaría un sueldo de 9.4 millones anuales, menos de lo que ofrecía el Barcelona, pero bastante más de lo que gana en Milán. Añade la misma información que el Inter ha llevado las negociaciones con la entidad blanca en secreto, para no enfadar a un Barcelona que también quiere a Lautaro, y con el que negociaba por otra parte el traspaso de Arturo Vidal. Sin embargo, desde España, tanto el diario AS como el ABC aseguran que en el club blanco les han trasladado que es absolutamente falso y que no están metidos en esa operación.